La aplicación MiClaro es un sistema de gestión digital que permite a los clientes acceder al estado de sus facturas, así como monitorear el consumo de internet móvil, realizar consultas, contrataciones de servicios y operaciones generales de sus productos móviles o de Claro Hogar, todo al alcance de un clip. Claro Nicaragua garantiza a sus usuarios la mejor atención, por ello a través de la novedosa AdMiClaro tendrán acceso a realizar todas sus gestiones de forma segura, fácil y rápida al alcance de sus manos. Este es uno de los muchos beneficios de autogestión a distancia que nos ayudan a promover el cuido de la salud de todos y todas ante la crisis sanitaria que vivimos a nivel mundial. Para nuestros clientes prepagos pueden consultar el saldo de su plan prepago Claro en cualquier momento, realizar recargas y compra de paquetes en simples pasos, medir sus consumos claros prepagos para evitar quedar sin saldo, cambiar la línea prepago a pospago en simples pasos con la aplicación MiClaro. Los clientes pospagos pueden consultar sus saldos en línea, datos y mensajes de texto, tener acceso a recibos, facturación, deudas actuales y pasadas, pagar el servicio a tiempo a través de MiClaro de manera sencilla y rápida, realizar seguimiento a los Claro puntos. Para poder realizar el registro en MiClaro deberás descargar la aplicación MiClaro en tiendas de aplicaciones móviles de Android o iOS. En caso de tener contratada una línea móvil Claro, solo deberás ingresar con tu número de teléfono Claro. En caso de contar solo con servicios Hogar para ingresar sesión, deberá hacer un breve registro en MiClaro. Ingresar tu número de NI o RUC asociado al servicio Claro, crear una contraseña y recibirás la confirmación de registro. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.